Siento que me estoy muriendo En esta pesadilla, por Dios que me haces tanta falta cada día Y no puedo evitar siempre llamarte gritos Es que yo no soy nada si no estás conmigo Me muero, me muero, me muero por sentir tu cuerpo en mi cuerpo No sé si sientas lo que siento, yo siento, yo siento que me estoy muriendo Tan lento, te amo más que a mi vida Quisiera olvidarte y no encuentro salida Borrar tu calor y sanar las heridas Ya sé que este amor fue batalla perdida Te amo más que a mi vida Quisiera olvidarte una vez en pasado Porque aunque no estás, aún te siento a mi lado No puedes negar que te amé demasiado Y que aún te sigo amando Yo te amo más que a mi vida Siento que me estoy muriendo Cuando tú no estás cerca de mí Yo siento que se me viene abajo todo lo que quiero Yo no puedo olvidarte por más que lo intento Me muero, me muero, me muero por sentir tu cuerpo en mi cuerpo No sé si sientas lo que siento, yo siento, yo siento que me estoy muriendo Tan lento, te amo más que a mi vida Quisiera olvidarte y no encuentro salida Borrar tu calor y sanar las heridas Ya sé que este amor fue batalla perdida Te amo más que a mi vida Quisiera olvidarte una vez en pasado Porque aunque no estás, aún te siento a mi lado No puedes negar que te amé demasiado Y que aún te sigo amando Te amo más que a mi vida 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 Te amo más que a mi vida